La industria de material bélico do Brasil, INVEU, tiene origen en 1808, cuando Don Juan VI creó la Real Fábrica de Pólvora en la Lagoa Rodrigo de Freitas, en la ciudad de Río de Janeiro. En 2013, el Ministerio de Defensa concede a INVEU el título de primera compañía de defensa de Brasil. La sede administrativa de INVEU está ubicada en la ciudad de Brasilia, Distrito Federal, en las instalaciones del Cuartel General del Ejército. La administración, basada en una gestión moderna y ubicada en el centro administrativo y político del país, contribuye que INVEU disminuye el desperdicio, aumente eficiencia y, progresivamente, se convierte en un modelo de empresa pública. La compañía está vinculada al Ministerio de Defensa, a través del comando del Ejército. Además de la sede administrativa ubicada en Brasilia, su parque industrial se compone de cinco fábricas estratégicamente ubicadas en la región sudeste, facilitando los vínculos con centros de investigación, empresas e instituciones con las que se relaciona. La ubicación de las plantas facilita aún más el movimiento de los insumos que consume y la entrega de sus productos. INVEU participa del Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército y mantiene una interacción permanente con sus órganos componentes. La fábrica de material de comunicación y electrónica está ubicada en la ciudad de Río de Janeiro y cuenta con un moderno parque industrial, con extraordinarios recursos humanos formados en el Instituto Militar de Ingeniería y en las instituciones educativas más renombradas del país y del extranjero. FMCE ofrece soluciones completas de sistemas, comunicaciones y electrónica, asegurando la plena satisfacción de los clientes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Pública y de Iniciativa Privada. La fábrica de Estrela está ubicada en el municipio de Magé, en el estado de Río de Janeiro, y produce explosivos de uso general para fines civiles y militares, como el RDX, que se aplica en las municiones de artillería, y se produce en la única planta industrial de su tipo en América Latina. Se producen además el explosivo carbonitrato, emulsión explosiva, cordeles detonantes, reforzadores, cápsulas iniciadoras y artificios trazadores. La fábrica de Itayubá está ubicada en el municipio de Itayubá, Minas Gerais, y cuenta con un avanzado centro de desarrollo de ingeniería industrial. Se producen y perfeccionan inúmeros armamentos, como las legendarias pistolas calibre .45, fusiles y carabinas calibre .556 IA2 y .762 IA2, el fusil de alta precisión .308 AGLS, las pistolas .40, 9 milímetros, .380 y las cuchillas bayonetas IA2 y Amazónica. La fábrica de Juiz Gifora, ubicada en el municipio del mismo nombre en el estado de Minas Gerais, se destina a la producción de munición pesada para las Fuerzas Armadas, evidenciando de esta manera su carácter estratégico. Referencia de fábrica mecánica, química y metalúrgica, donde la calidad de su gestión está asegurada por las certificaciones de sistemas de calidad ISO. Su demanda se modifica de acuerdo con las necesidades de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército Brasileño y su principal cliente. En la fábrica de Juiz de Fora, se producen materiales de guerra aeroespaciales, cohetes, municiones para artillería, carros de combate y cañones, además de cabezas de guerra antipersonal y anticarro. La fábrica Presidente Vargas está instalada en la ciudad de Piquete, San Paulo. Su ubicación procuró cumplir con las exigencias estratégicas de seguridad y técnicas que inciden en el funcionamiento de una planta química. Actualmente, la fábrica Presidente Vargas es proveedor exclusiva de TNT, nitrocelulosa militar, pólvora de base doble y demás pólvoras químicas para la base industrial de defensa. Para INVEL, la responsabilidad ambiental es una opción de gestión ética de sus negocios, promoviendo el equilibrio entre las actividades industriales, el bienestar de la fuerza de trabajo de la empresa y de las comunidades donde están ubicadas sus fábricas. Ese modelo de actuación sustentable permitió la protección de diversos especímenes de la flora y fauna de la mata atlántica, además de la recuperación de varios manantiales. El Ejército brasileño está desarrollando el proyecto COBRE, que prevé el reequipamiento individual del combatiente. INVEL participa del proyecto como proveedor potencial de equipos para atender las necesidades específicas del combatiente en los campos de la letalidad y del comando y control, además de contribuir para la conciencia situacional en combate, a través de software integrador de los accesorios de observación con diversos sistemas de comando y control. Las metas arrolladas previstas en su planificación estratégica, que tiene como horizonte temporal el año de 2026, contemplan una nueva INVEL, que se reestructura, se reinventa y se prepara para el futuro, actuando con flexibilidad y agilidad en un mercado cada vez más competitivo. Los productos INVEL son reconocidos por la calidad, durabilidad y confiabilidad comprobadas en las situaciones de uso más rigurosas. Atender con respeto al cliente y contribuir para la grandiosidad de Brasil es un compromiso y nuestra mayor motivación. Productos INVEL. Forjados para la defensa. Disponibles para la seguridad.